La Grace, el Mati, encendiendo las cámaras, Trini, Javier, Agatha, encendiendo las camaritas, chicos. Chicos, chicas, voy a pasar la asistencia, ¿ya? Y cuando los vayan nombrando, van buscando sus cuadernos, en caso de que no los tengan a mano, ¿ya? Luciano, voy a pasar la asistencia primero, voy a dar las indicaciones y después te abro el micrófono, ¿ya? Entonces, vamos a pasar acá a la asistencia, tenemos aquí a la señorita Valentina Lobos, hola Vale. Tenemos también por acá a la Sofi, buongiorno, tenemos a Luciano Caroca, tenemos a la Javi Hernández, hola Javi. Tenemos a Daniel Mentes, que se nos escapó el Daniel, pero yo sé que estaba ahí, tranquilos. Tenemos también al Mati Álvarez, hola Mati. Tenemos a Don Amaro por acá, hola Amaro. Tenemos a la Martina Mandujano también, hola Martina. Ahí volvió Daniel. Tenemos por acá al Mati Fuentes. Tenemos a la Grace Flores también, hola Grace. Tenemos a Don Javier Agüero. Trinidad Carvajal, tu cámara corazón. La Agata también, la camarita. Y estaríamos aquí, todos y todas. Perfecto. Falta un poco de gente, pero poquita. Algunos de sus compañeros me escribieron los apoderados de que no se iban a conectar porque o estaban enfermos o era porque tenían cosas que hacer. Y justo no podían conectarse. Chicos y chicas, primero que todo, antes que nada, necesito que me terminen de mandar las tareas. Ya. Que me manden las tareas. Ya. Me falta que me manden algunas personas la tarea de lo que vendría siendo pubertad. El que aprendí de pubertad. Me faltan las preguntas de alcohol. Ya. Que no las he recibido todas. Para que me las estén mandando. Ahí está la Trini. Perfecto, Trini. Necesito que me manden las tareas. El Javier Agüero. Sí, Javier. Sí, me las mandaste. Así que estamos al día. Ya. Pero para que me las manden, chicos y chicas. Ya. Hoy día va a quedar otra actividad y también me la tienen que mandar. Trini, tú me des todavía una de aparato reproductor femenino. Ya. Mándamela. Urgente. Denme un segundo. Ahora vamos al micrófono de Luciano. ¿Por qué? Caballero, dígame. Ayer yo le envié la tarea del alcohol y de la investigación del alcohol. O sea, sobre investigar del alcohol. Sí. Ayer se la mandé. Y la recibí. La escribí a tu mamá. Allá. Y la había recibido. Silencio nomás, Luciano. Perfecto. Chicos y chicas, voy a repetir las instrucciones ya de la clase para que no los tenga que sacar de la clase. No pueden apagar las cámaras. No pueden escribir en el chat. Ya. Yo tuve una actualización de Zoom. Por ende, cuando comparto la pantalla, no los veo a ustedes. Y cuando los veo a ustedes, no veo la pantalla. Ya lo que estoy compartiendo. Entonces, o lo veo o comparto la pantalla. Entonces, voy a estar compartiendo la pantalla, voy a sacarlo o los voy a ver a ustedes. Y así, muchísimas veces. Entonces, si me tienen que hacer alguna pregunta, alguna consulta, que no las vamos a dejar para el final, porque eso no nos sirve, ya, porque si no después se nos olvidan. Bueno, media cabeza de pollo. Vamos a hacer las preguntas durante la clase, pero ustedes van a dejar levantada la manito hasta que yo los vea. ¿Ya? Para poder aclarar las preguntas. Si ustedes saben que se les olvidan las cosas que me van a preguntar, anótenlas. Ya en el cuaderno y después me las preguntan cuando yo los vea con la manito levantada. Entonces, reitero lo de las tareas. Yo hoy día voy a mandar tareas de nuevo. Y me van a tener que mandar todo lo que me deben. Voy a mandar todas las indicaciones. Por eso necesito que me estén mandando las tareas. ¿Ya? Y hoy día va a quedar tareita. Ahí está Daniel, dame un segundo. Ahí está Daniel, abre tu micrófono. ¿Usted recibió mi tarea? Sí, Daniel, sí la recibí. No te preocupes, sí la tengo. Muchas gracias. Entonces, chicos, chicas, la clase anterior estuvimos hablando de prevención de consumo. Necesito que Grace y Agatha prendan las cámaras, no pueden apagar las chicas. Si tienen problemas con la cámara, los apoderados tienen que escribirnos un correo. ¿Ya? Hoy día vamos a continuar con nuestra... Se está conectando la Mariel. Con nuestro PowerPoint, que estábamos hablando de consumo de drogas, consumo de alcohol, consumo de tabaco. Nos centramos la clase anterior en lo que era el consumo de alcohol y en lo que era el consumo de tabaco. Hoy día vamos a centrarnos en dos otras drogas que se da mucho aquí en Chile. Hola, Mariel. Nos vamos a centrar entonces hoy día en lo que vendría siendo otras dos drogas que son un poquito más complicadas, que están muy en boca hoy en día. Ya vamos a estar hablando de cocaína primero y después vamos a estar hablando de marihuana. ¿Ya? ¿Van a salir varias preguntas? Sí. Yo sé que han estado escuchando en la tele, de repente las familias salen el tema, en memes en Facebook, en memes en Instagram. Entonces vamos a estar hablando harto. ¿Ya? De a uno, usted sabe, levanten la manito y yo les voy a dar la palabra. Y nos va a quedar una tarea, obviamente. Valentina Lodos, no puedes apagar la cámara, tú sabes. Un segundo, Luciano, se le va a deslocar el hombro ahí. Abre el micrófono. Profe, hablando de droga, yo vi una teoría que decía que Bob Esponja, o los personajes de Bob Esponja, dicen que sus actitudes pueden ser un tipo de droga. Como Bob Esponja, que creo que es cocaína, que representa la felicidad y como así rareza en él o algo así. Escuché, no sé, muy bien. Escuché, profe. Primero, Luciano, no te bases en creepypasta. ¿Ya? No es creepypasta, profe. Es una teoría. Y lo más probable es que se han dicho muchas cosas. Se ha dicho que Bob Esponja son las representaciones de algunas drogas, ¿ya? O de algunas adicciones. Pero también se ha dicho que algunos personajes de Bob Esponja representan problemas psicológicos particulares, ¿ya? Enfermedades psicológicas. Entonces hay un montón de teorías. Quedémonos con la idea de que Bob Esponja es la mejor serie del mundo mundial, ¿ya? Y que las cangreburgues de Don Cangrejo son las mejores, igual que sus piezas, ¿ya? Y nada más. No nos calentemos la cabeza con teorías raras de que no, es que Valiente es la hija de no sé quién y que aparece Boo y no sé, no. No se basen en esas teorías raras que de repente salen en YouTube y ya son súper entretenidas. Pero vean las cosas diciendo esto es una película y chao. ¿Ya? Entonces, clase anterior estuvimos hablando de alcohol, ya de los daños que nos podían generar tanto en nuestro cuerpo, en nuestro sistema principalmente digestivo, en nuestro sistema hepático, donde estaba nuestro hígado que nos podía generar cirrosis. Y también hablamos de las complicaciones que nosotros presentábamos con nuestro entorno, la relación con nuestros seres, que nos tomábamos más conductas de riesgos y que cuando a ustedes le ofrezcan trago, ustedes van a decir no, no, se llama la tía Paulina, me dice que no, y tiene mucha pelota la profe, no, 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 no. ¿Ya? Entonces, para el 18 ustedes le dicen pero toma, prueba el terremoto. No. Y ahí les aparece una cara mía enojada en su mente, no, porque les va a hacer daño. ¿Ya? Y ustedes dicen no, yo con agüita aquí, mi terremoto de niño, mi juguito con granaina, estoy pero rey. Y lo del tabaco que hablamos también que daña todo el sistema respiratorio y produce generalmente cáncer a lo que vendría siendo los pulmones. Produce bronquitis, produce emfisemas pulmonares, un montón de cosas. No solamente para las personas que fuman, que directamente están con el, sino que para las personas que están alrededor ese humo. Entonces, si ustedes ven a alguien, ustedes se arrancan y dicen no, no, el humo me va a llegar, me llega el diablo. Y no, se alejan de esa persona. Daniel, dame un segundo. Ahí te abrí el micrófono. ¿El terremoto de niño tiene alcohol? ¿El terremoto de niño? Mira, te voy a explicar. El terremoto de niño que nosotros lo hacemos en mi casa, porque yo de verdad no tomo. Prácticamente nada. El terremoto de niño en mi casa, por ejemplo, lo preparamos de dos maneras. Hay gente que lo prepara con Sprite o alguna bebida blanca y granadina que es este jarabe de granada que es rojito y le ponemos helado de piña. No tiene alcohol. La granadina es un jarabe de una fruta con mucha azúcar. Y si no, lo hacemos con jugo. Jugo de piña, jugo de durazno, le ponemos granadina y helado de piña. Y listo. Y lo pasan igual bien. Y no tiene alcohol, Daniel. Entonces eso, ahí hacen su celebración sin alcohol. Igual celebran la fiesta. Y listo. Y si no, la bebida nunca falla, el jugo nunca falla y el agua con hielo siempre, siempre, siempre es el que quita más la sed. Entonces, ¿conductas de riesgo con el alcohol? Muchísimas. Perdemos el equilibrio, nos volvemos un poco más agresivos a veces. Entonces, eliminado. 100% eliminado hasta que ya sean mayores de edad, ideal mayores de 21 y ustedes puedan decidir. Y el tabaco, ven a alguien fumar y ustedes salen corriendo. ¿Cuál son? Porque ese humo también les hace daño. ¿Ya? Ahí ustedes pasarían a ser fumadores pasivos. Los que no tienen el cigarro, pero están inhalando el humo igual. Ahora, denme un segundito aquí, vamos a revisar si alguien más tiene algo que decir. No, perfecto. Entonces, voy a compartir la pantalla, no los voy a estar viendo, voy a volver a ustedes para poder conversar un poquito más. Vamos a estar hablando de cocaína y vamos a estar hablando de marihuana. Aquí vamos a estar hablando de todo lo que nosotros hemos escuchado, visto en la tele, en redes sociales, lo que hemos comentado con nuestras familias. ¿Ya? Entonces, la clase anterior nosotros estábamos comenzando a ver esto con el objetivo de investigar y comunicar los efectos nocivos de algunas drogas para la salud proponiendo conductas de protección. El video lo tenían que ver con sus familias, idealmente con sus padres, gente adulta. Veíamos que teníamos, como me puso don Javier en lo que vendría siendo la tarea de los apuntes, droga en vaso, alcohol, droga en cigarrillos, tenemos tabaco, también lo que se conoce como cigarrillos de marihuana, cocaína, que es un polvo blanquito, pastillas, sobre todo cuando son pastillas que son opioides o que son para tratamientos psiquiátricos, psicológicos, que necesitan de esas pastillas, pero entregadas por un médico, tenemos también drogas que se pueden inyectar y chicos, chicas, existen millones de drogas, día a día salen drogas más peligrosas, más dañinas para el ser humano. Vimos lo que era el alcohol, ya hablamos un poquito de él, es una sustancia química, daña nuestros órganos, principalmente nuestro sistema digestivo y nuestro hígado, provoca conductas agresivas y pérdidas del control, tanto de nuestro cuerpo como de nuestra mente y nuestras emociones. El tabaco es una droga sumamente dañina para el cuerpo y es una de las principales causas de muerte en el mundo junto al alcohol. Produce una serie de enfermedades al sistema respiratorio, de hecho la gente con asma no puede fumar ni estar cerca de fumadores porque se ahogan, sufren de bronquitis, de enfisemas pulmonar, tienen problemas cardiovasculares a su sistema circulatorio y es súper, súper dañino. Un segundo, ahí se está conectando la Ana Sofía. Daniel, ¿te abrió el micrófono? Dime, nosotros íbamos para nuestra casa, estábamos en el metro. Entonces, hay una protesta frente a la municipalidad de Conchalí. Ya. Al lado hay como un puestito donde un señor vende cosas. fronquios, marihuana, antes había diciendo eso. Sí, pasa mucho. Y de hecho, cuando hay protestas, generalmente, no solamente afecta el tema de las lagrimógenas, que uno siente como que les quema todo, sino que también afecta el humo de cuando están haciendo barricadas, porque eso es contaminación, es dióxido de carbono puro, ya. También afecta mucho lo que son nuestros fronquios y todo. Pero sí, es sumamente dañino. Ahí el daño se nos enteró un poquito, está con tos. Venme un segundo, aquí está la Ana Sofía. Bienvenida Ana, estamos haciendo el resumen de la clase anterior, hoy día nos vamos a centrar en marihuana y en cocaína. ¿Ya? Para que hablemos de las prevenciones. venme un segundo, Ana Sofía, yo le mando un mensaje a tu mamá, pero me falta el que aprendí de pubertad. ¿Ya? Para que me lo mandes. Entonces, voy a estar compartiendo la pantalla Ana Sofía, no los voy a poder ver hasta que vuelva con ustedes. Dame un segundo, te abro aquí el micrófono. Ahí, abre tu micrófono. ¿Ya? Yo se lo mandé justo cuando mi mamá me comentó que me faltó eso. Ah, me debe haber llegado ayer en la tarde y no lo tengo registrado, Ana. Ya, no te preocupes, lo voy a revisar en silencio el micrófono. Entonces, voy a estar compartiendo la pantalla nuevamente. ¿Para qué? Comencemos a hablar de cocaína y de lo que vendría siendo marihuana. Dame un segundo, señorita Mariel. Ahí está Mariel, dime. Ahí, profe. Ahí sí. Ya, no, es que yo ayer no se lo pude mandar, por eso se lo mandó hoy día, si usted manda otra actividad, ¿se lo mandó junto? Sí, por supuesto, mientras me lo manden esta semana, chicos y chicas, estamos, pero, perfecto. Ya, que me manden la tarea de alcohol. Silencio el micrófono. Si va a quedar tarea más encima, para hoy día, no se preocupen, les voy a dejar tarea, no es complicado. Entonces, vamos a seguir compartiendo la pantalla, para que ahora hablemos de cocaína y hablemos de marihuana. Aquí pueden haber escuchado muchas cosas en la tele, los comentarios de repente de nuestro entorno. La cocaína, chicos y chicas, es una sustancia química que origina un estado de euforia, ¿ya? Las personas están súper, súper alegres, súper contentas, súper motivadas hasta para hacer ejercicio, para bailar toda la noche, pero genera otros problemas. Además, disminuye el sueño, ¿ya? La gente no duerme y pierden el apetito. La gente empieza a adelgazar súper, súper rápido porque dejan de comer. Puede ocasionar descontrol de los impulsos, esto es súper común en la cocaína, ¿ya? Se vuelven más impulsivos a hacer tonteras, se vuelven generalmente más agresivos, súper peleadores, el corazón se les acelera al ritmo cardíaco, la sangre empieza a aumentar la presión en sus vasos sanguíneos, se ponen rojos y lo que salió el comentario de la clase anterior, generalmente le sangra la nariz porque puede producir rinitis, sinusitis y un montón de otras enfermedades en las vías respiratorias. Esta droga es un polvo blanco, ¿ya? Que es este que está acá, es este polvo blanco. Se inhala por la nariz y genera este estado. Esta droga, chicos y chicas, es sumamente adictiva, ¿ya? Y han sacado más derivados de drogas que se inhalan en lo que es polvo, ¿ya? Hay muchísimas que están dando vueltas hoy en día en Chile. En Chile, por ejemplo, el Tusi, que es un polvo similar, genera un estado similar, ¿ya? Se les aprietan las mandíbulas, se rompen los dientes, generalmente, y ese polvito que yo les estoy diciendo, el Tusi, se está viendo mucho en Chile y es un polvo de color rosado, ¿ya? Se le conoce también como un squeak. Entonces, si a ustedes les ofrecen una bolsita, un polvo rosado, ustedes, pero arrancan y buscan a cualquier adulto y les dicen, me están ofreciendo drogas, ayuda, ¿ya? ¿Por qué necesito que sepan cómo son? Porque si uno sabe, uno puede prevenir, ¿ya? Entonces, tenemos la cocaína, que es un polvo blanco y tenemos el Tusi, que es, tiene un efecto similar, que es rosado, es un rosado súper, súper brillante, ¿ya? Pero también es un polvito. Entonces, ustedes ven eso y ustedes acuden a cualquier adulto, cualquier persona a la que ustedes confíen, pueden acudir a mí, pueden acudir a algún otro profe, pueden acudir a sus propias familias, y dicen, ¿saben qué? Me pasó esto, esto y esto, necesito ayuda. ¿Ya? Un segundo, voy a abrir primer micrófono del Daniel, después el del Luciano, vamos a estar conversando harto de este tema, chicos y chicas, porque es importante que conozcamos bien para poder así prevenir que nos pase algo. Ahí está, Daniel. Profe, en el negocio, hay una serie de televisión, ¿verdad? Que inventan una nueva droga, que esa vuelve loquísima a las personas y no pueden controlarse, ni siquiera con disparos. Sí, de hecho, hay muchísimas drogas, Daniel, ¿ya? Que están inventando y están ingresando a, bueno, múltiples países, ¿ya? Pero a Chile, Chile tiene un control bastante firme con el tema de las drogas de la entrada por aduana. Y sí, las drogas son tan fuertes, principalmente esta es la que consumen, Daniel, cocaína, también consumen otro tipo de drogas que les altera los sentidos y se vuelven sumamente agresivos. Muchas personas, que ustedes han visto de repente en las noticias como de los portonazos, ¿ya? Muchas veces estas personas que van a robar están drogadas y por eso tienen una reacción aún más agresiva de lo que ya son y no miden si están matando a una persona por un celular, por ejemplo, o si hay un niño. Por eso es súper importante que tengamos cuidado con estas cosas, porque aparte de que son súper peligrosas para el resto de las personas que no lo están consumiendo, porque la persona que lo está consumiendo es el peligro, para uno mismo y además nos puede generar problemas ya con la ley. Entonces, hay que tener cuidado, hay que conocerlos, por eso estamos hablando ahora con toda la confianza del mundo, chiquillos. Yo sé que ustedes han visto, yo sé que ustedes han escuchado, por lo menos en redes sociales y en la tele. Vamos a abrir ahora el del Luciano, Luciano Cortito, para que abriamos también el del Javier, el de la María, y el de la Ana Sofía. Yo sé que para identificar un tipo de droga, por ejemplo la cocaína, tienen que hacer pruebas, obviamente con máquinas, obviamente no lo van a hacer como probando, pero mi pregunta es, ¿cómo saben si es harina o es cocaína? ¿Cómo se sabe? Ante la duda, abstente. Si tú no estás seguro de lo que te están ofreciendo es algo que no te vaya a dañar, tú te alejas. Ante la duda, siempre chicos, absténganse. Si ustedes no saben lo que se está metiendo en el cuerpo, y no se los digo ahora, estoy hablando cuando sean más grandes, si ustedes no tienen idea de lo que se está metiendo en el cuerpo, no lo hagan. ¿Ustedes conocen el agua? ¿Conocen las frutas? ¿Conocen las verduras? Apañen con eso. ¿Ya? Pero si ustedes no conocen, ustedes dicen, no. Yo no me meto nada en mi cuerpo a no ser que haya investigado. Porque muchas veces se van a decir, no, pero si es harina, no, si es azúcar, flor. No, chiquillos. Ante la duda, se abstienen. ¿Ya? Porque es un polvo muy similar. Tenemos aquí a Javier Agüero. Javier, abre tu micrófono, corazón, para abrir el de la Mariel y después el de la Ana Sofía. Yo decía que a veces las drogas se quedan más para poder ganar más dinero. Viste en el clavo, Javier. De hecho, ¿por qué está legalizado y está tan masificado el tema del tabaco y el alcohol? Porque genera lucas. Literalmente eso. ¿Ya? Y sí, muchas drogas de las que se están manejando en diferentes países es porque generan mucha plata. ¿Ya? Pero eso no quiere decir que no sean malas. La plata no siempre es buena. ¿Ya? De repente ustedes, yo sé que han visto en TikTok eso de ser como ser feliz y ser pobre o ser triste y ser rico y que salen después como en Dubái y salen todos llorando. ¿Ya? No, chiquillos. Preferible que no nos calentemos la cabeza con la plata sino que con el bienestar sino que con el bienestar de nosotros. ¿Ya? Entonces, nos desenfocamos en ese sentido con las cosas que queremos hacer. Mariel, abro tu micrófono después el de Ana Sofía después el de Daniel vemos lo que es marihuana. ¿Profe? Sí. Eh, ya. Primero, ¿es verdad que hay como drogas que se usan para robar? No es que en sí se usan para robar sino que la gente pierde el miedo ¿Ya? Se vuelven más impulsivos a hacer las cosas No, pero me refiero a que así como que duermen en las personas y les roban. Eh, sí. Se llama burundanga generalmente ¿Ya? Se conoce también como la droga de la violación porque la gente pierde la noción de lo que está pasando y después no se acuerdan de nada. ¿Ya? Y sí, se usa mucho para poder robar. Los llevan al cajero automático y les sacan toda la plata. ¿Ya? Por eso. Tienen que tener cuidado. ¿Ya? No es que en las calles les van a hacer de todo pero sí tienen que tener cuidado. Dime. Eh, voy a apagar la cámara porque tengo poca batería. Me está acabando. No, no te preocupes. Silencio. Por si me salgo. No, no, no. No te preocupes. Gracias por avisarnos. Vamos a abrir ahora el de la Ana Sofía y después el de Daniel. Y vamos a ver lo que es marihuana porque nos va a quedar poquito tiempo. Tengo tres preguntas. ¿Cómo se sabe si alguien está drogado? Ya. Primero tienes que tener un ojo casi clínico. Yo en general sí sé cuando la gente está drogada porque trabajé en una fundación ¿Ya? donde eran niños que tenían problemas muchas veces con las drogas. ¿Ya? Entonces yo los veía y era como oh no, de nuevo. Y ahí conversábamos con ellos y era todo un tema. Y aparte que yo no les he contado a ustedes, lo he contado en otro curso. Yo tengo un hermano, ya un hermano menor, no es tan tan chico, no es menor de edad, pero sí tiene problemas con la sustancia, ya con todo lo que es droga. Entonces yo sabía el poco tiempo que vivió con nosotros sabía perfectamente qué droga había consumido porque sus ojos, su forma de hablar, su forma de caminar cambiaba completamente. No era normal. ¿Ya? Las personas cuando consumen por ejemplo cocaína, tusi y algunas otras pastillas se les pone dura la mandíbula. Así. Y apretan. Apretan mucho. Tienen los ojos súper hinchados y como muy abiertos. Andan como así. ¿Ya? Las personas que consumen marihuana a veces andan más relajados, más felices, se ríen por todo. Eso no quiere decir que todas las personas que andan más felices, que andan más relajadas y que se ríen por todo consumen marihuana. Ojo con eso. Pero sí, pierden un poco el sentido de lo que vendría siendo el entorno, como que se desenchufan cuando están conversando, pero principalmente fíjate en sus ojos. ¿Ya? Esa es la respuesta más simple de ver si una persona está drogada o si ha consumido algo en sus ojos. Los ojos son la puerta del alma. Las otras preguntas, Ana Sofía. Ya. ¿Y qué pasa si, o sea, porque he escuchado que cerca de la escuela ofrecen drogas. y qué pasa si a alguien lo obligan a que decir, mira, tienes que tomar esto sí o sí. ¿Qué habría que hacer en esos momentos? Primero, lo primero, primero que haces tú en ese caso, gritas. Gritas. Haces show y gritas que está, que hay un incendio. ¿Por qué? Porque la gente no acude muchas veces cuando hay temas de asaltos y cosas por el estilo, tampoco cuando hay agresión hacia las mujeres. ¿Ya? Pero si gritan que hay un incendio, corren todas las viejas copuchentarias. ¿Ya? Lo otro, si a ti te obligan definitivamente a consumir algo, ¿ya? te ponen una pistola prácticamente. Si tú estás cerca del colegio, corres al colegio. Ahí te vamos a estar cuidando, vamos a hacer todas las cosas que te pueden servir. ¿Ya? Es difícil que te ofrezcan y te regalen drogas. Por lo que hablaba el Javier, generan plata, ¿para qué te van a regalar? ¿Ya? Lo que sí puede pasar es que si tú estás en una fiesta cuando estás más grande, te pueden meter pastillas en tu trago, en tu vaso de bebida. En ese caso, tú te das cuenta te empiezas a sentir rara, tú corres y esto es para todos y para todas, ¿ya? Porque a los chicos también les pasa esto, se habla menos, ¿ya? Pasa mucho con las mujeres. Tú corres al baño, te encierras en el baño e intentas vomitar. Te metes los dedos en la garganta e intentas vomitar porque así vas a sacar la mayor cantidad de sustancia de tu cuerpo. Segundo, llamas a alguna persona de confianza adulta que te pueda ir a rescatar de ahí y así te llevan al médico para hacer todo el peritaje, ¿ya? Pero lo primero es encerrarte en un lugar seguro que no te puedan sacar y no te puedan hacer nada, ¿ya? Esto es para los chicos y para las chicas. Después, llaman a alguien o le mandan un mensaje, le mandan, pinchan a alguien por teléfono de que se sienten raros, de que están encerrados en el baño, prenden el GPS. y así nos evitamos cualquier problema. Siguiente pregunta. Y profesora, es verdad que como yo solamente escuchaba de la marihuana que dan medicinal. Vamos a hablar de eso ahora. Vamos a hablar de algunas leyes que están manejándose acá en Chile y vamos a hablar de los diferentes entre marihuana medicinal y marihuana recreacional. ¿Ya? Silencia tu micrófono, voy a abrir el del Daniel y vamos a pasar a hablar de marihuana para mostrarle las tareas, ¿ya? Porque si no, no vamos a alcanzar, nos quedan poquitos minutos. Daniel, abre tu micrófono. Profe, ¿hay algún país donde es legal la droga? Depende de la droga. Por ejemplo, acá en Chile es legal que las personas mayores de 18 años consuman alcohol y tabaco que son drogas, ¿ya? El azúcar también es una droga, también es adictiva y está legalizada. En algunos países la marihuana está legalizada de manera medicinal y también de manera recreacional para mayores de 21 años, ¿ya? Pero solamente en algunos países o en algunos estados, por ejemplo, de Estados Unidos. Vamos a hablar un poquito de eso, de legalización. Entonces, Daniel, baja tu manito. Luciano, vamos a hablar de marihuana y después te dará el micrófono porque si no, no vamos a alcanzar. Atentos. Ay, no, casi les comparto mi Spotify. Ahora sí. La marihuana, chicos y chicas, es una planta, ¿ya? Que tiene diferentes usos. Al ser usada como droga, ¿ya? De manera recreacional y abusando de ella, desencadena alteraciones de la percepción de nuestra realidad. además puede generar, debido a un consumo excesivo, angustia y alteraciones en cómo nosotros nos percibimos a nosotros mismos, ¿ya? También puede provocar una disminución de la cantidad de espermatozoides en el género masculino. Por ende, se pueden reproducir menos en muchísimos casos. Genera, a veces, trastornos en el ciclo menstrual de la mujer y además, debido a que se está fumando como un pito de marihuana, ¿ya? Estamos consumiendo CO2, al igual que con el cigarro. Entonces, estamos dañando nuestros aparatos respiratorios y puede generar un poquito de aceleración del ritmo cardíaco. No es tan brusco como el tema de la cocaína, ¿ya? Deme un segundo, voy a terminar de mostrar el PowerPoint y vamos a abrir los micrófonos. Entonces, ustedes tienen que evitar consumir todas estas sustancias. ¿Por qué? Sus redes neuronales, su cerebro no está completamente maduro, no están terminadas sus neuronas. Entonces, como no están completamente maduras, pueden tener problemas si ustedes comienzan a consumir esto antes de los 21 años. Muchas dicen antes de los 18, yo me arriesgo a decir antes de los 21. Ante cualquier conducta que ustedes sientan que les puede estar afectando, que está pasando algo, ustedes tienen toda la confianza chicos y chicas para conversar conmigo, con la orientadora, con sus profes jefes y los vamos a ayudar. La tarea que va a quedar para que la hagan y me la manden es ¿qué harías tú si les ofrecen drogas? tabaco, alcohol, cocaína, marihuana, pastillas, etc. Y aquí pueden echar a volar su imaginación. En esta parte ustedes pueden hacer cuentos, cómics, afiches, escribir, dibujar, lo que ustedes quieran de lo que ustedes harían si les ofrecen estas drogas. Lo escriben en sus cuadernos, lo dibujan en sus cuadernos, me lo mandan por correo. Vamos a hablar ahora de lo que me habían preguntado. Luciano, voy a abrir tu micrófono, nos quedan cuatro minutos chicos, así que lo voy a hacer muy rapidito. Y si no, lo terminamos de hablar en la próxima clase porque me interesa que lo tengan. Luciano, diga. Las cosas por no que voy a consumir drogas es por cuatro partes. Uno, no, creo que cinco. Uno. Luciano, hazlo en tu cuaderno porque no voy a alcanzar a escucharte por tiempo. ¿Ya? Si quieres dibujarlo, dibújalo, si quieres hacerme un cuento, si quieres hacerme un cómic, lo hace en su cuaderno. No, profe, es que iba a decir otra cosa total. Yo creo que nadie me va a drogar con pastillas porque no me gusta, nunca me va, como que yo me prometí a mí mismo que nunca voy a beber y tampoco, como que cuando me sirven algo me lo bebo al tiro. Y yo creo que tengan tiempo que echar pastillas. Les meten las pastillas en las bebidas, por eso tienen que tener cuidado. ¿Ya? Y creo que sale un poquito de espuma, profe, cuando le echan las pastillas. Sí, sale un poquito. Sale un poquito de espuma. Ojo con eso también. Javier Agüero, cortito, para poder abrirle el micrófono a la Mariel. Vamos a hablar de los diferencias entre consumo y recreación. Recreación. Yo consumiré esas cosas arriba de los 18, de los 21, yo preferiría que nunca. O sea, lo ideal, chicos y chicas, es que nunca acudan a esto. ¿Ya? Nunca. En el caso de la marihuana medicinal, muchas veces se sabe que los abuelitos, nuestras abuelitas, gente con cáncer, consumen principalmente tecitos, ¿ya? Y es porque disminuye lo que vendrían siendo las náuseas, les permite dormir y les quita los dolores, ¿ya? Pero esto generalmente lo hacen cuando ya nada les sirve y es recetado por un médico, ¿ya? Y se trabaja directamente con un médico, siempre. Entonces, aquí en Chile tenemos la ley de cultivo, ya de autocultivo. Pueden tener plantas en su casa de marihuana, pero no pueden regalar marihuana, no pueden vender marihuana y tienen que demostrar el consumo de mayores de 21 años, poco, tienen que demostrar el consumo que es medicinal y que es para ellos mismos próximos en el tiempo. Tienen un montón de reglas, ¿ya? Y sí se acepta el consumo medicinal en Chile, ¿ya? Entonces, ustedes pueden ver de repente que sus mamás, sus abuelitas, sus tías, sus parientes que tienen cáncer consumen tecitos de marihuana o que consumen marihuana y es principalmente por esto, ¿ya? Porque es medicinal. El problema es cuando los menores de edad comienzan a fumar y fuman tanto que pierden el sentido y la orientación de su vida, de los estudios, de sus relaciones interpersonales, no trabajan y ahí es donde genera un problema porque sus cerebros y sus emociones todavía no están completas, no están maduras. Dime. Tengo otra pregunta. ¿Y por qué sigue siendo legalizada la droga si le hace daño? Porque genera lucas. Y ojo, no todas las drogas están legalizadas, ¿ya? Algunas están legalizadas, por lo menos acá en Chile. La marihuana está legalizada de manera medicinal y con muchas reglas. El alcohol genera muchísimas lucas en Chile porque somos un país, las personas que hicieron la tarea lo saben, que consumen muchísimo alcohol. Uno de cada 10 personas consumen alcohol entre los 15 y los 24 años. O sea, nosotros somos 15, por lo menos uno de ustedes tendría tendencia a ser alcohólico a los 15 años. ¿Ya? Nos queda un minutito. Voy a abrir el micrófono de la Mariel. Si tienen más preguntas, chicos, más dudas, escríbanme al correo. Con toda la confianza del mundo yo les voy a responder ya de la manera más científica posible. Denme un segundito aquí que se me escapó. Mariel, levanta la manito de nuevo en Zoom para poder abrir el micrófono al tiro porque nos quedan segundos. Ahí sí. Abre tu micrófono. ¿Ay, profe? Sí, rapidito que se nos va a cortar. ¿La tarea se pueden hacer así como doy de así como escribir y un dibujo? Por supuesto. Si ustedes quieren escribir, si quieren dibujar y ustedes echen a volar su imaginación de qué es lo que harían si les ofrecen drogas. En este caso, pónganse la acción. Se pasa en toda la película. Como, ya hay una persona X que me está ofreciendo drogas, me está ofreciendo alcohol, me está ofreciendo un pucho. ¿Qué hago yo? ¿Veo la cara de la profe Paudín y no estaba Dime. Entonces, así como usted misma dijo como una película, ¿se puede ser así como un video? Me gusta tu video, Mariel. Mándame un video si quieres. Gracias. Entonces, se va a cortar chicos, cuídense, mándenme las tareas. a Mossel, nos despeja. Gracias.